Bien, vamos a conversar con el señor Silfredo, mejor conocido como Yuyo, aquí en Constanza, que por lo visto está encargado de esta gran producción, ¿verdad Yuyo? Sí, señor. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, usted. Cuéntenme un poquito de esta producción, Yuyo, que no se conoce en el país, solamente aquí en Jarabacó y Constanza, es donde se siembra fresa de la República Dominicana, entonces lo que estamos en el este, que muchos de nosotros no conocíamos ni siquiera una planta de esta, no sabemos nada, ¿qué tiempo dura la producción y cómo es eso? Bueno, así como el crotuno dura, puede durar un año produciendo, o nueve meses. ¿Y para comenzar a producir luego de sembrar, Yuyo? Cuatro y cinco meses, de cuatro a cinco meses. Por ejemplo, estas que son pequeñas, que se tienen como un mes, aquella tiene dos meses, ya estas empezó a producir, ese que está para acá. Ahí estamos viendo fresas ya. Y el asunto del microtúnel, del plástico, Yuyo, ¿cómo ayuda eso a la planta? Ah, eso es para que no le dé la botrytis, una enfermedad que le pega por abajo, por el agua y la neblina. Y se conserva la fruta mejor, nunca tiene casi desperdicio. O sea, la calidad de una fresa producida en microtúnel, tiende a ser superior o mejor que a la que se siembra a cielo abierto. Sí, a campo abierto, por ejemplo esta. Esa fruta, sí. Esa es de primera calidad, esa es el priming esa. Tú ves que tú no le ves ninguna enfermedad ahí, está de nada. Y es larga, es grande. Y todavía le falta un día de crecimiento. Vaya. Cuando tú le ves eso ahí es porque ya tiene buena alimentación, que te echa eso. Muy bien. Cuando eso es sencillo, le falta abono o cualquier cosa. Muy bien. O agua. Aquí ya vamos a otro proceso que estamos ya dando los toques ya de limpieza para producir ya. Ok. En esta parte aquí. Ahí se está dando la última limpieza para empezar a producir. Sí, ya está la producir ya en plena producción ya. Aquí vienen todos esos brotes de adentro. Tú ves ya. Ya para consumir. Esa hojita chiquita aquí tiene la muchacha. Miren, esa chiquita. Don Yuyo, ¿y dónde comercializan ustedes este producto? ¿Tienen algún distribuidor exclusivo o venden a...? A varios supermercados, SCN. El señor, el dueño. Yo soy la encargada. Venden en varias islitas. Ok. Ah, la exportan a algunas islas del Caribe. Sí, porque yo vendo vegetales. Muy bien. Que venden la producción de la fresa y varias cosas. Y el rubro. Qué bueno. Bueno, así como Don Yuyo nos decía, ahí estamos viendo el personal de acá de la finca que está limpiando, ¿no? La plantación. Donde ya se supone que mañana, Yuyo, se va a comenzar a cosechar aquí. Hoy, hoy. Hoy mismo. Muy bien. Impresionante, señores. Esto solamente usted lo ve aquí. En Al Amanecer con Joche. Yuyo, pero veo que hay muchas espinacas acá. Ah, pero eso nace así, silvestre. O sea, que había sembrado y parece que la semilla nace. Ahora lo vamos a arrancar. Sí. Porque una sada ya. Qué bien. ¿Perdón? Bueno, Don Yuyo, le agradezco muchísimo. De verdad que sí. Nosotros estamos en la ciudad del Ceibo, pero nos ven en toda la región del Este y en el país, porque ya la comunicación está globalizada. Ahorita usted está en Facebook, está en YouTube, está en el Internet y lo ve todo el mundo. Y yo le agradezco mucho la información. ¿Eh? Mira, ya que me caí de motor estos días. Ajá. Qué bueno. Wow. Voy a contarle unas cuantas frutas para que se las lleve. Sí. Muchas gracias. Desde Constanza, señores, para que ustedes puedan ver la amabilidad, la afabilidad, la decencia de la gente aquí, los recíprocos que son con los visitantes. No se pierdan de esto. Ay, mi madre. Pero estas no son fresas cualquiera, Don Yuyo. Estas son fresas y picos. Estas están bien grandes y preciosas. Sí. Estas están bien grandes y preciosas. ¿Eh? Para toda mi querida ciudad del Ceibo, la gente linda que nos sigue en Atomayor, Igüey, San Pedro, La Romana, todo el país, la gente que nos sigue en Facebook, en los diversos grupos de Facebook, en el grupo de Facebook de Constanza, El Valle Encantado del Caribe, Jarabacol, Eterna Primavera, Dajabonero de Corazón, San Juaneros Online. A toda esa gente linda de Soy San Cristóbalense, Montecristeño por la gracia de Dios, la gente de Ocoeños, la gente también de Cotui 12 Voltio, la gente que nos sigue en todos esos grupos del país. Desde Constanza, seguimos con más. Yo soy Jochi Hernández y esto es ActualidadSeibana.com y Al Amanecer con Jochi, Diario Quisqueyano.